Hola, 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 buenos días, buenos días mis lobitos, bienvenidos a un nuevo video, miren que quiero enseñarles por este lado, miren que tengo unos ricos, este, guineos más honchos por este lado mis lobitos, que los vamos a hacer frititos, miren ahí están ya, ya los partimos, ya están ahí bien bonitos en el platito, miren como pueden ustedes observar, así es que vamos a proceder a freírlos mis lobitos, miren por ahí tengo ya lo que es la cacerolita ya calentando, miren, ahí está, miren ya la pusimos ahí a calentar con un poquito de aceite y miren que por el otro lado tenemos unos ricos frijoles mis lobitos miren que se nos están ahí lo que ya friendo, miren pues ya es hora del desayuno mis lobitos y pues hay que cocinar, verdad, así es que miren como yo ya tengo ahí lo que es la cacerolita ya preparada, pues voy a proceder a dejar ir los plátanos, plátanos o los vineos o como sea, no vineos, porque son vineos más honchos mis lobitos, miren, así es que yo voy a hacer aquí doraditos, miren, así es que quería compartirles el bonito video mis lobitos, miren friendo estos ricos, vineos más honchos mis lobitos, miren, si ustedes han comido estos vineos así frititos, ahí me dejan en los comentarios mis lobitos ahí abajitos, si los han probado así frititos, verdad, ahí me dejan en los comentarios si ustedes los han comido así fritos, o si ya los han probado o si nunca los han comido, verdad, así es que, ahí me dejan en los comentarios ahí, pues de que les parecen los, los vineos más honchos así frititos, verdad, así es que miren, quería compartirles el bonito video haciendo estos ricos guineos frititos mis lobitos, así que, pues, acá nos encontramos preparando lo que ya nuestro desayuno mis lobitos, miren, ahí los pusimos ya, miren, ya se nos van ahí a dorar con todos los poderes mis lobitos, así que, miren aquí los ricos frijolitos que ya se nos están ahí lo que es, pues, cocinando, miren pues, que ya le pusimos chile, cuando los molimos les pusimos chile y ya les pusimos, pues, ahí su, su, su consomé, verdad, ya les dimos saborcito, así es que, nomás estamos acá esperando a que se nos terminen de cocinar, miren que ya están ahí lo que es hirviendo con todos los poderes, así es que ya van a estar de toque dentro de un momento, verdad, así es que, miren, ahí vamos a dejar lo que son, pues, los vineitos ahí que se nos doren, verdad, así es que, ya les voy a seguir, pues, mostrando, miren, que ahí están, miren que rico, y miren que quiero enseñarles por este lado, tenemos unos huevitos indios mis lobitos, miren, estos son huevitos indios, miren, como ustedes pueden observar, son diferentes, pues, a los huevos que venden en las tiendas, miren, estos son huevos indios, miren, hasta el color cambia, y a la hora de hacerlos, pues, son más ricos, y la yema, pues, es más amarilla, miren, miren, que, que ricos quedan estos huevos, son huevos indios, mis lobitos, así es que, si ustedes han comido huevos indios, pues, también déjenme ahí en los comentarios, verdad, o si ustedes nunca los han probado, pues, también, verdad, ahí me dejan en los comentarios, que les parece, miren, así es que, continúen viendo, porque, pues, ya vuelvo yo, para seguirles mostrando, pues, ya vamos también a hacer unos huevitos ahí, también, y les vamos a enseñar, verdad, así es que, ya vuelvo, Vaya, mis lobitos, miren, que, con los huevitos que les enseñé, miren, que eran los huevos indios, vamos a hacer una rica torta de huevo coloro, con mis lobitos, miren, que aquí tengo ya los ingredientes, miren, ya le pusimos tomatito, ya le pusimos cebollita, ya le pusimos chilito verde, los huevitos, y un poquito de consomé, miren, pues, para que nos agarre más rico sabor, entonces, lo que yo voy a hacer, pues, es mezclarlo, miren, así, ve, vamos a mezclar, para que, ahí, todos, se nos, nos quede más rico, miren, así que, una rica torta, mis lobitos, de huevo con loroco, miren, para este rico desayuno, mis lobitos, miren, que, nos va a quedar, pero, súper deliciosa, porque el loroco es súper rico, queda bien bueno en todo, ¿verdad?, más que todo en las pupusas, miren, que, quedan tan ricas las pupusas del loroco, mis lobitos, que, puchica, así es que, para este rico desayuno, miren, una rica torta, ¿verdad?, así que, miren, les voy a mostrar nuestros, ahí, guineitos, majonchas, como nos están quedando, miren, ya sacamos eso, por ahí, tenemos los otros por este lado, pues, ya que nos están ahí, terminando de, pues, de dorar, mis lobitos, miren, así que hay que estar pendientes, porque, para que no, miren, no se nos vayan a chicharrar, miren, porque, si ustedes, cuida, rápido, se queman, vaya, miren, por ahí, habían unos que estaban más maduros que otros, entonces, esos están, como que, más aguaditos, hay unos más aguaditos, miren, entonces, como que, eso, cuando no les da vuelta, pues, como que, se parten, vamos a dejar ese así, para que se nos dore de ese lado, miren, así, porque de las orillitas, como que no se doran mucho, miren, vaya, solo esos tenemos ahí, ya, miren, esos nos están terminando ahí, lo que es de dorar, no, les falta, miren, ahí de ese ladito, a revoltar otro de ese lado, ahí está, vaya, y miren, así quedaron ya, miren, nuestros ricos guineos majonchos, mis lobitos, miren, así nos quedaron ya, miren, que ricos y deliciosos, ahí, bien doraditos, hubo uno que medio se me pasó por ahí, hubo uno que medio se pasó de doradito, miren, así es que, miren, así nos quedaron ya nuestros guineitos, bien ricos y deliciosos, guineos majonchos, mis lobitos, así es que, ahí me dejan en los comentarios si ustedes los han probado así, verdad, si los hacen, si alguna vez los han comido, ahí me dejan en los comentarios, mis lobitos ahí, por favor, así es que, ya va a estar nuestro desayuno rico y delicioso, mis lobitos, vaya, miren, creo que así lo voy a dejar ya, vamos a sacarlo, ahí está, miren, ya terminamos de dorar nuestros ricos guineos majonchos, mis lobitos, y así nos quedaron ya, así es que vamos a continuar, pues con las tortas, mis lobitos, así es que ya vuelvo para mostrarles, ok, sigan viendo, vaya, mis lobitos, miren, que, aquí está ya la torta, miren, en la cacerola, ya la pusimos ahí, a que se ya, se nos vaya ahí lo que es cocinando, mis lobitos, ahí está nuestra rica torta, miren, de huevo con loroco, mis lobitos, miren, así es que ahí se nos está ahí, ya lo que es cocinando, miren, aquí le voy a tener a ustedes, este, el teléfono, para que ustedes vean ahí, como se nos va cociendo, así es que aquí voy a estar, hasta que nos esté, hasta que está acá, y miren que, por el otro lado, tenemos ahí una, rica tortilla, ahí, que se nos está ahí tostando, así es que, este desayuno, nos va a quedar, pero súper rico, mis lobitos, ahí está, miren, ya se está dorando ahí, con todos los poderes, como pueden observar, miren, ya se mueve, ya se puede mover, miren, ya no despego ahí, el huevito de abajo, no está pegado, así es que, vamos a esperar, un momentito más, a que se nos, a que se nos, termine de cocinar, de abajo, miren, para que no se nos vaya, arruinar, verdad, a la hora de darle, la vuelta, a la hora de darle, la vuelta, no se nos vaya, arruinar ahí, entonces, por eso, tenemos que esperar, a que se nos cocine, bien de abajo, verdad, que nos quede, lo que es crudo, para que no, a la hora de dar vuelta, no se nos vaya, arruinar, vaya, vamos a probar, miren, vamos a probar, si podemos darle vuelta, esperen, ahorita, vamos, ahí está, si pudimos, ahí está, miren, ya le dimos vuelta, miren, que chiva, nos quedó, de ahí abajo, miren, que bonita, ya se nos cocino, bien de abajo, miren, porque si el huevo, no está bien, cocido de abajo, pues a la hora de darle, vuelta, no se puede, al contrario, mejor se parte, toda, entonces, miren, que bonita, nos va a quedar, esta torta, de huevito, con los rocos, mis lobitos, así es que, ahí me dejan en los comentarios, mis lobitos, miren, que les parece, la rica torta, miren, ahí me dejan, ahí sus opiniones, ahí abajito, verdad, amor, dame, mami, dame un plato, vaya, miren, ya vamos a proceder, lo que es a sacar esta, porque ya va a estar, mis lobitos, ya va a estar de toque, miren que, miren que le pusimos dos huevos a la torta, y miren que enorme se nos hizo, miren, está bien grande, miren que salió bien grandota, es que los huevos de, los huevos de las gallinas indias, como que son, este, poquito más grandes, que los que venden en las tiendas, miren, nos salió tremenda torta, pero miren que, que rico huele, mis lobitos, miren, que rico, huele tan rico, vaya, miren, le hago así, para que, para que, se nos cocine bien, por el medio, porque si, si uno no le hace así, por el medio, queda como cruda, entonces, por eso, verdad, y ahora vamos a sacar, miren, porque ya va a estar, de toque, si se saca muy rápido, nos queda como crudita, por el medio, entonces no, verdad, ahí, miren, hay que hacerle medio, ahí, medio, media fuerza, así, miren, con la espátula, por ahí, por el medio, para que se cosa bien, por el medio, verdad, vaya, mi amor, tráeme el plato, vaya, miren, aquí está, ya, miren, ya estuvo, acércame, vaya, miren, ya está, miren aquí, ve, pónemela ahí, vaya, miren, ya estuvo, miren, así nos quedó ya nuestra tortita, que rica, miren, así es que ya les voy a seguir mostrando, pues cuando haga las, las que me faltan, verdad, ya vuelvo, vaya, mis lobitos, miren, que así me quedó ya, el rico desayuno, mis lobitos, miren, aquí está, por este lado, como pueden ustedes observar, miren, ya está rico y delicioso, para desayunar, mis lobitos, así es que miren, aquí les voy a dejar el bonito video, del rico desayuno, que preparamos el día de hoy, mis lobitos, miren, que rico está todo, miren, acompañado ahí, con un rico quesito duro, miren, también, ahí está, así es que mis lobitos, así quedó ya, el rico desayuno, miren, ahí están las tortillitas, también, así que miren, aquí les voy a dejar el videito, para que ustedes se deleiten, miren, con este rico desayuno, mis lobitos, ahí está la rica torta, miren, ahí está, ahí está, así es que, recordarles, que se suscriban al canal, de la lobita, que activen la campanita, y que compartan los videitos, mis lobitos, así es que miren, por aquí también, por el otro lado, el rico café, pues, que es lo que no puede faltar, en el desayuno, mis lobitos, ahí está también el cafecito, así es que no olviden, suscribirse, al canal, de la lobita, verdad, así que, con este rico video, yo me despido, mis lobitas, mis lobitos, nos vemos, hasta la próxima, bye, 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 bye,